El alcalde Rafael Eduardo Palau, quien participó de esta reunión, manifestó que ya se tienen estrategias para obtener recursos necesarios. Primero, recursos para atender la emergencia en términos de movilidad. Segundo, son muchísimos los problemas que estamos teniendo, inundaciones en los cultivos, inundaciones en muchos de los cascos urbanos de los diferentes municipios. Entonces tenemos que hablar ya de atención a damnificados, tenemos que hablar de reubicación, tenemos que hablar de maquinaria para atender sitios o puntos críticos que no están permitiendo evacuar los productos agrícolas, que están impidiendo la movilidad inclusive entre municipios, que están taponando vías secundarias. En fin, son muchísimos los temas que hoy queremos condensar. En cuestión del tema con la gobernación mencionó que entiende la situación de los recursos manejados por esa administración. Bien, todos conocemos que la condición de la gobernación del Valle es precaria, todos sabemos de las limitaciones presupuestales porque todos los estamos padeciendo y en una situación como esta ningún presupuesto alcanza, pero sí que de manera conjunta con delegados del gobernador y del gobierno nacional vamos estableciendo mecanismos que nos permitan por lo menos tener una luz al final del túnel, por lo menos tener la esperanza de que se están gestionando recursos y que van a llegar y que van a ser direccionados o priorizados desde los mismos comités locales, o sea, en cada municipio saben qué está pasando, pero que indudablemente se sienta que hay ese acompañamiento y que no simplemente estamos esperando las donaciones, estamos esperando gestiones de manera conjunta ante organismos multilaterales. Por último, hizo énfasis en lo que consistió la reunión. Bueno, tenemos alcaldes hasta este momento de 11 municipios del Valle del Cauca que hacen parte de la asociación que se ha constituido. La idea en el día de hoy es empezar a unar esfuerzos. Uno, para enfrentar el tema de la ola invernal. Doce, para compartir experiencias en términos de gestión ante el gobierno nacional y departamental. Trece, intentar generar cada vez más y más empatía, más y más solidaridad. De hecho, aquí tenemos funcionarios del gobierno nacional, del gobierno departamental, funcionarios de Infiballe, del comité de cafeteros, medios de comunicación, y la idea es tener documentos, al final firmados, que nos constituyan acuerdos, que indudablemente nos representen ya unas gestiones ante la CBC, ante los organismos de atención, de desastres, de emergencias, porque la situación es crítica. La ola invernal está afectando muchísimo al Valle del Cauca y pareciera que el gobierno nacional y departamental aún no son conscientes de la magnitud. La ola invernal está afectando muchísimo al Valle del Cauca.